La Federación Salvadoreña de Fútbol aspira a que la selecta logre una histórica clasificación a la Copa América. El presidente de la Comisión de Regularización dejó entrever en redes sociales que este es uno de los principales objetivos deportivos de la azul y blanco. Tras un acuerdo entre CONMEBOL y CONCACAF, la Copa América se jugará en 2024 en Estados Unidos, con las 10 selecciones miembros de CONMEBOL más 6 selecciones invitadas provenientes de la CONCACAF. Esto abre una gran esperanza para la afición cuscatleca, pero también plantea un reto muy importante para la dirigencia del fútbol nacional. Precisamente, el anuncio realizado hace unos días por los altos dirigentes de CONMEBOL y CONCACAF ha caído en gracia para la Comisión de Normalización, y en particular a su presidente Humberto Saenz Marinero, quien lo planteó como uno de sus grandes objetivos. Son seis plazas para la CONCACAF en la próxima Copa América, todas ganadas por mérito en la cancha. Está claro que es uno de nuestros principales objetivos, escribió Saenz Marinero en sus redes sociales. Las selecciones de CONCACAF tendrán la oportunidad de clasificarse para esta prestigiosa competición a través de la Liga de Naciones de CONCACAF 2023-2024. En este sentido, la selecta podría estar en la próxima Copa América, simplemente logrando la clasificación a la Final Four de la venidera Liga de Naciones. Si no consigue estar entre los mejores cuatro de la confederación, la selecta todavía podría clasificar ubicándose como uno de los dos mejores segundos lugares. Algo que no parecería tan complicado, y es completamente realista para la azul y blanco dirigida por Hugo Pérez. ¡Suscríbete al canal!